Es tu sonrisa, la que llena de luz cada una de mis mañanas. Tus gestos y tu forma de andar, cada palabra que sale de tu boca, ansío que pasen las horas, para volver a disfrutar la inmensidad de tu mirada y escuchar tu voz que llena cada uno de mis sentidos. Ni el tiempo será suficiente para borrar la huella de mis sentimientos. Es inevitable el embrujo que has hecho caer sobre mí. Un roce de tus manos es suficiente para detener el palpitar de mi corazón por un segundo que para mí es lo más valioso y eterno. Y luego se convierte en frenesí, auténtico, dulce, incierto. Es la manera que tienes de cambiar mi perspectiva hasta que las cosas más pequeñas y los detalles insignificantes la que hace que no pueda apartar tu imagen de mi memoria. Me siento desfallecer con cada una de tus acciones, con cada atardecer que anuncia la llegada de las estrellas, por cada uno de los recovecos de mi atormentada imaginación, moviéndose entre el presentimiento y la incertidumbre, de saber si algún día cesaré de depender este sentimiento. Es lo que siento, sin embargo, es lo que me otorga serenidad. Y convierte cada uno de los minutos de mi vida en un instante lleno de espejismos y fantasías, mientras recorro en mi interior los momentos maravillosos. Mientras mi vida transcurra, no habrá nada que no pueda lograr que desplace tu persona de mi corazón. Ha llegado a transformar cada uno de mis aspectos y llenar todos los espacios que creía irreparables dentro de lo más profundo de mi ser.